... Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver en el siguiente capítulo el golpe de derecha de fondo. Este golpe se efectúa de esta manera. Tendríamos una posición de espera con las piernas presionadas, abriríamos la pala y efectuaríamos el golpe pegando a la bola delante de nosotros. Sobre el lanzamiento de pelota que me están efectuando, voy a intentar demostrar cómo se efectúa el golpe. Como he dicho antes, cuando nos venga la bola nos pondremos de lado y intentaremos efectuar el golpe de manera que impactemos la bola delante de nosotros. Es muy importante que el armado del brazo sea siempre un pelín hacia atrás y con la punta de la pala caída, para que cuando venga la bola nosotros podamos impactarle desde abajo y conseguir la parábola suficiente para que la bola no se quede en la red. Es muy importante acabar con la punta apuntando donde queremos lanzar la pelota. Esto nos hará poder guiar la bola o bien paralela o bien cruzada. Si se dan cuenta, cuando yo cambio a la posición de lanzar la pelota cruzada, mis piernas cambian y la posición es distinta. Hacia el cruzado meto más el pie izquierdo y hacia el paralelo lo meto menos. Cruzado, paralelo. Es muy importante que mantengáis una buena activación de piernas para que cada vez que peguéis un golpe lo deis en las mejores condiciones. Es importante que los pies se muevan y se coloquen lateralmente para conseguir un buen lanzamiento de bola hacia delante. Como veis, siempre preparo de manera que el pie izquierdo esté delante del derecho. Y con esto conseguir un equilibrio en el golpe que me permita no fallar la bola. La mano izquierda puede servir para poder orientarnos en cuanto al impacto y a la vez frenar la terminación del golpe. Espero que con estos consejos consigáis mejorar el golpe derecha y con la práctica vayáis adquiriendo cada vez más nivel. Os emplazamos para siguientes capítulos.